de las conversaciones en los últimos días para Sofos, ha sido un privilegio trabajar este libro con Rodrigo y publicarlo y verlo finalmente en papel y tinta y me da muchísimo gusto que hoy nos acompañen Arnoldo Galvez Suárez para presentarlo por supuesto el autor Rodrigo Fuentes, un honor tener a Sergio Ramírez en esta mesa y a Ana Lucía Fuentes que será quizás el primer protagonista que participe en una presentación de libros en este año, así que bienvenida, bienvenidos todos y por favor los dejo con Sergio Ramírez Bueno, muchas gracias Melera, muchísimo ver abundante público en esta sala estamos compitiendo con la Champions, estamos conscientes de eso estamos derrotando la Champions 1 a 0 a mí me da mucha alegría participar en la mesa de presentación de este libro de Rodrigo yo conocía a Rodrigo cuando ganó el premio Centroamericano de Cuento de la revista Carátula y no conocía su genealogía y fue una alegría también para mí saber que su abuelo era Alberto Fuentes Mor con el cual tengo una historia personal yo vivía en Costa Rica en los años 70 cuando Alberto llegó con Chile, llegaron su esposa, llegaron exiliados en Costa Rica y pronto hicimos una amistad muy cercana y teníamos en ese tiempo de muchos sueños pendientes en Centroamérica múltiples temas de los cuales hablar me parece que nos unía la esperanza y la devoción por una Centroamérica diferente donde las dictaduras militares de entonces que reinaban desde Guatemala hasta Nicaragua pudieran ser sustituidas por gobiernos democráticos y que la democracia fuera respaldada por la justicia social estos eran en la Centroamérica oscura de entonces esa Centroamérica donde según el poema de Otorrené Castillo de Otorrené Castillo los coroneles se orinaban en sus muros es la Centroamérica oscura que arrebató tantos sueños y arrebató la vida de Alberto cuando él mismo significaba una esperanza de cambio para Centroamérica porque quienes manejaban los hilos oscuros del poder entonces tenían la decisión de que todo lo que no fuera su propio poder debería desaparecer cualquier opción aunque fueran aquellas opciones de cambio que representaran la la democracia y así fue que fue sacrificado Alberto y también fue sacrificado otro gran amigo Meme Colón de quien me despedí en las circunstancias más terribles en Guatemala poco tiempo antes de su muerte lo visité en su casa su esposa había se había ido para Italia y él se había quedado solo en una casa en donde las ventanas estaban tapadas con los colchones de las camas porque él esperaba en cualquier momento un ataque contra la casa y también fue sacrificado y ya no vieron no pudieron ver realizada esa esperanza de una Guatemala diferente justa libre democrática tenemos este antecedente para presentar a a un nieto de Alberto que hoy escribe la historia de su familia Balzac decía que la historia privada es la historia de las naciones y esto no puede ser más exacto que en este que en este libro esta es una saga familiar escrita con mano de buen novelista porque las técnicas de la novela se pueden aplicar a los libros testimoniales va saltando de la historia del abuelo y para contar la historia del abuelo le da la voz a su hija aquí presente y luego la historia de su padre preso en un juicio de lo que podríamos llamar los tiempos actuales de Guatemala la zozobra familiar la descripción de la ciudad de Guatemala de esa Guatemala de los tiempos en que yo vine aquí por primera vez en los años 60 ha cambiado tanto pero que está allí presente como un personaje más en el libro y la evolución histórica del país que podemos entrever a lo largo de las páginas de este testimonio no es fácil para un hijo escribir una historia compleja como esta y tratar de tomar la distancia suficiente para no involucrarse con pasión sentimental en los hechos del libro y actuar como un verdadero cronista que ve estos acontecimientos no de lejos porque no podría ser así pero un tanto de lejos buscando esta objetividad para describir los acontecimientos de lo que ocurre el eje central del libro está centrado en una gran contradicción es decir es un juicio que se muestra como injusto llevado adelante por una entidad que entonces tiene gran prestigio en Guatemala como es la CEGID y la Fiscalía Independiente que está siendo atacada por quienes al fin consiguieron que se fuera del país que está siendo atacada porque no quieren justicia no quieren transparencia y a la vez la gran contradicción es que esa entidad está juzgando a un hombre justo creo que esta es la parte más compleja Rodrigo del libro y que está muy bien resuelta porque si no tendríamos un libro de propaganda personal y lo que tenemos es un relato objetivo de unos acontecimientos entrañables porque entrañan una gran tragedia familiar que está siendo vista primero a la distancia del hijo que recibe la noticia de que su padre está siendo juzgado en Guatemala y tiene que ver estos acontecimientos juzgarlos antes de acercarse a ellos y regresar a hacerse cargo en la cercanía de esta situación es un libro valiente porque necesita valentía para contar estos estos acontecimientos es un libro que al final es en las páginas finales nos encontramos con la aprobación del personaje principal del libro que le da el visto bueno y lo único que hace es quejarse de que no está correctamente descrito el color de su pelo a mí me pasa eso de que yo por un problema a la rodilla tengo que usar bastón y a la hora de la foto lo escondo entonces esa vanidad que nos acompaña siempre en la medida que nos hacemos que nos hacemos mayores es parte de la sustancia personal de la de la de la historia que aquí se está que está contando celebro pues mucho estar presente en para acompañar a Rodrigo en la presentación de este libro que es una saga familiar y como decía antes refleja un largo trecho de la dramática historia de Guatemala muchas felicidades Rodrigo gracias buenos días tardes un gran gusto estar aquí acompañándote Rodrigo compartir con Sergio con Ana Lucía yo quisiera comenzar porque lo que vamos a intentar ahora es tener una conversación con Rodrigo para ir desentrañando un poco en la medida que eso es posible con el tiempo que tenemos el libro que tenemos delante porque como Sergio ha dicho bien es un libro complejo yo lo primero que hay que decir es que mapa de otros mundos promete lo que dice cumple lo que dice su promesa de título digamos es un mapa y no solo es un mapa sino es además un libro que quiere enseñarnos cómo se hacen los mapas en el sentido de que cuando tenemos un impacto profundo profundo en la vida que nos trastoca que nos hace tambalear nuestras certezas y en este caso no solo son las certezas del escritor que nos está contando la historia sino también las certezas de su propia familia etcétera en medio de esa oscuridad que en el caso particular de este libro es el arresto del padre de Rodrigo y su posterior juicio y encarcelamiento en medio de esa oscuridad de esa incertidumbre de ese vivir un día a la vez precisamente lo que necesitamos son esas cartas de navegación esa brújula de esos mapas y el mapa que la brújula digamos por decirle otro nombre que Rodrigo ha encontrado en este libro es la brújula de la ética y entender que la ética es un asunto también de genealogía de pasado que se puede rastrear generaciones atrás y por eso le interesa buscar no solo relatar el momento presente sino también buscar en el pasado yo tuve el privilegio enorme de haber estado digamos como una especie de testigo cercano del proceso de escritura de este libro y asombrarme conforme iba avanzando iba creciendo iba convirtiéndose en lo que se convirtió y esa es la primera pregunta que tengo porque pudiendo haber sido digamos este libro un testimonio sobre todo en la tradición Guatemala es un país que en donde se han escrito y se han publicado muchos testimonios hay una tradición literaria del testimonio pudiendo haber sido eso el registro de esos momentos trepidantes intensos etcétera lo que lo que libro es al final y aquí digamos voy a responder un poquito esa pregunta antes de que la respondas vos y es la idea de que esta clase de situaciones uno de los milagros digamos de este libro es que una situación como esta le está ocurriendo además a un escritor es decir un individuo para quien el lenguaje es un fin en sí mismo y que lo piensa y que lo trabaja y que es un animal que lo tiene agarrado por los cuernos y es precisamente el lenguaje el que va a utilizar a Rodrigo para entender lo que le está ocurriendo no sólo a él sino también a su familia entonces la pregunta es cómo cómo te vas moviendo digamos del registro inicial casi como un diario de los episodios de todo esto que está ocurriendo y que requiere una mirada casi fría quirúrgica para que no perdas ninguno de los detalles de todo lo que está ocurriendo y en ese transcurso terminar construyendo lo que lo que es una una gran novela bueno muchísimas gracias Sergio Arnoldo y Ana Lucía por estar aquí por supuesto y a todos ustedes y a mi familia también que han sido protagonistas visibles e invisibles de muchas maneras de este libro y a amigos también cercanos si esta pregunta que decís el tránsito del diario digamos y de las notas enfebrecidas de ese primer momento a la novela es un tránsito que incluso me cuesta identificar o entender en qué momento sucedió que estas notas de de gran desesperación y de y de vértigo digamos que propiciaron el arresto de mi papá fueron convirtiéndose en algo más y terminaron en este libro aquí aquí frente a nosotros no mira te diría y aquí tengo que agradecerle a mi esposa Kate que en el momento bueno por muchos motivos pero en el primer momento fue quien me dijo momento de la locura andate a escribir no puedes hacer o sea era un un vértigo total y una la sensación de que los cimientos sobre los que estamos parados habían estallado y que se hace en ese momento para mí digamos fue escribir y Kate me dijo andate a ir a la biblioteca y empezar a tomar notas y entrarle y eso fue lo que hice y fue una increíble recomendación porque fue la única manera de darle forma a lo que estaba sintiendo no las palabras una manera de darle forma a lo que estaba sintiendo y a partir de entonces bueno estas notas fueron evolucionando como decís Arnolo mi familia otros amigos fueron parte de este proceso de compartir lo que sucedía porque en un principio el libro también no era solo un libro era una manera de compartir con la gente querida la gente que estaba viendo atestiguando esto sufriendo esto muchas veces compartir la escritura como algo que ayuda a juntarnos y a darnos sosiego de una forma compartida ahora bien un diario y esto me di cuenta poco después no todo es interesante en un diario verdad si yo en el fragor del momento llego a un restaurante a comerme una hamburguesa no necesariamente va a ser interesante para el lector por mucho que la describa y para Kate no le pareció muy interesante y creo que fue una buena recomendación y entonces creo que este tránsito del diario a la novela también implicó una toma de conciencia más adelante bueno si este libro va a funcionar si quiero convertir esto en un libro tiene que ser un libro que funcione como novela habrán reflexiones sobre el pasado habrán reflexiones sobre mi familia sobre los lazos que nos unen sobre el presente también y esta sensación como mencionaba Sergio de gran desconcierto de sentir que una entidad y un momento que aspiraba a la justicia y del que nosotros habíamos sido parte como tantos otros aquí pues ofrecía una respuesta a ese compromiso histórico de cierta manera desconcertante por ponerlo suave y en ese momento me di cuenta bueno para que esto funcione para que esas reflexiones sean parte de esto tiene que haber hilos narrativos fuertes que me lleven a mí que me lleven a mí como lector y que lleven a los lectores hacia adelante y intentar transmitir ese vértigo y esa zozobra pero también la alegría de los lazos que una situación como esta genera en una familia y entre amigos yo quisiera yo quisiera recuperar porque esto está en el centro de lo que el libro es lo que ha dicho Sergio es decir que este libro se construye sobre una una contradicción es decir por un lado tenemos un arresto injusto y un proceso injusto y por momentos incluso incomprensible lo que lo hizo el momento también casi casi kafkiano en ese sentido y por el otro tenemos que digamos que el ente que está persiguiendo goza de un enorme prestigio y no goza de un enorme prestigio en este mundo de bandos y de enemigos y de goza de un enorme prestigio con la gente con la que vos y yo y muchos de quienes están así aquí tenemos coincidencias ideológicas políticas etcétera y de manera que cuando estás introduciendo ciertas preguntas muy problemáticas muy duras adentro del libro y que nos las estás haciendo nosotros directamente tus lectores preguntas como por ejemplo si se le puede llamar justicia a eso que está ahí al final de un camino en donde también hay injusticias preguntas como cómo vamos a definir esa justicia que queremos qué clase de justicia es cuáles son sus contornos hasta dónde estamos dispuestos a llegar la vieja pregunta ética de si el fin justifica los medios etcétera estamos confrontados a esas preguntas cuando te estamos leyendo y necesitamos nosotros mismos respondértela respondérmelas pero en ese sentido lo que quisiera es sobre todo recuperar algo que decía Sergio hace dos noches a propósito de Tongolele no sabía bailar y es que en algún momento de la escritura dice Sergio yo mejor pensé que ese libro no se iba a publicar porque si pensaba que se iba a publicar yo mismo me habría autocensurado cortado las alas etcétera y me parece que esa es una sobre todo con esta clase de libros como la novela de Sergio etcétera son la clase de libros en donde uno estará permanentemente enfrentado a la tentación de la autocensura a decir no puedo llegar más acá etcétera nada de eso por supuesto se percibe en este libro valiente pero quería saber digamos en la intimidad tuya cómo manejaste y un poco también de dónde cómo son las clases de decisiones que se toman para resistirte a la tentación de autocensurarte supongo que tiene que ver mucho con el hecho de que el libro empezó como un diario y el diario es el lugar privilegiado para ser honesto franco y brutal con uno mismo y con las certezas que uno tiene también porque creo que este proceso como bien lo decías trastocó esas certezas y creo que eso aunque fue duro también le darse uno cuenta la habilidad de no las convicciones sino las ideas que uno tiene sobre cómo funciona una sociedad cómo funciona la justicia y entonces creo que entrar al libro desde ese desconcierto también facilita una inevitable humildad de entender que yo no sabía que esto era posible yo no sabía que esto podía pasar qué más no sé y supongo que también al ser un libro que estaba compartiendo con gente querida era un desconcierto compartido y sentirme acompañado en ese desconcierto fue algo sumamente reconfortante lindo fue uno de los silver linings de este proceso entonces te diría que la autocensura en este caso no sucedió en el momento de escritura lo que creo es que al final si un proceso muy riguroso de edición que involucraba no sólo articular una historia que comprometiera al lector con lo que está sucediendo sino también intentar llegar a algunas reflexiones tentativas sobre todo lo que esto significaba y creo que ya en ese proceso de reflexiones hay que asumir que todos aquí hemos visto hemos pasado por la realidad me imagino que muchos aquí hemos estado en la plaza celebrando muchos aquí también hemos sentido este vacío al umbral de la cierto tipo de derrota que se siente ahora y asumir que bueno que es un mundo un contexto compartido también involucra pensar bueno cómo se puede presentar esto para lectores que también están comprometidos con esta causa de justicia y tratar de entender otra vez desde la humildad que mi experiencia no es la experiencia de todos así que tratar de decir simplemente saber que como decíamos al principio este libro y habría sido un gran libro de todos modos pudo haberse contentado la crónica el registro en el presente de los de los hechos que iban sucediendo y causando este gran impacto en vos y en tu familia incluso pudo haber sido si decidías eso ser una gran novela y elevarla a la categoría de novela por la vía del pensamiento y del lenguaje y de la exploración de lo que somos todos ¿no? pero eso no fue suficiente aparentemente en el proceso y esto creo que es un asunto que trasciende lo literario y es más bien vital en algún momento del libro y este es un elemento primordial del mapa que está trazando Rodrigo Rodrigo entiende que la historia no comenzó con él ni con el narrador ni con la situación que se está viviendo en ese presente que nos está narrando el libro nos está diciendo que somos todos habitantes de la intersección en donde se cruzan la historia y el presente que somos todos habitantes de la intersección en donde se cruza lo individual y lo colectivo y que ahí vivimos debajo de esa suerte de semáforo y decide voltear hacia el pasado buscando los asideros éticos y de genealogía y esa me parece a mí que es una de las partes más poderosas y conmodedoras de este mapa que Rodrigo nos está ofreciendo porque la puerta que utiliza para saltar al pasado no es la puerta de la búsqueda del registro histórico no es la puerta de buscar en la documentación etcétera sino es la puerta de los afectos y entonces el libro de pronto se convierte no sólo en el registro del presente sino Rodrigo busca tres mujeres primordiales en su vida su abuela su madre y su tía cada una de las cuales ha vivido historias extraordinarias cada una de las cuales desde su espacio y su biografía particular ha tenido que enfrentar situaciones dolorosísimas y las han enfrentado con gargadía y valentía etcétera y comienzan estas mujeres en el libro a hablar y el mapa se cierra y de pronto estamos ya no nada más pensándonos en el presente sino también pensándonos en la historia como sujetos de la historia y yo quiero entender cómo fue ese salto porque digamos porque es la parte me parece que esa combinación entre presente y pasado y la manera como entramos ahí es lo que termina de hacer esta una gran novela bueno hay un elemento aquí que creo que es algo que nos sucede que lees y no sucede a todas las personas que pasamos por un momento difícil un momento que nos sacude independientemente de las circunstancias es la pregunta de cómo llegamos aquí qué fue lo que sucedió qué pasó que nos trajo este momento y inevitablemente hay que ver hacia el pasado hay que ver el trayecto el trayecto que nos nos trajo este momento y en mi caso digamos que eso ya era parte de una narrativa familiar cierta narrativa casi oficial de la familia de que mi abuelo había sido alguien quien luchó y bueno murió por sus convicciones políticas sociales y que eso de alguna forma también nos trajo de vuelta al país mi familia mis padres regresaron aquí con ese legado a sus espaldas y con esas convicciones como soporte y como guía incluso entonces por un lado para mí era inevitable empezar ir al pasado yo tenía un interés digamos literario adicional en conocer la historia de mi abuelo y una inversión emocional absoluta y esto mi hermano habla de esto en conocerlo no como político sino como persona no como abuelo básicamente así que creo que eso llevó a plantearme esta pregunta de bueno vamos a para entender este momento vamos a ir hacia atrás y eso propició que empezar a tener estas conversaciones con mi familia la tuve con bueno con muchos miembros de mi familia obviamente Ana Lucía mi tía mi mamá mi abuelita Shirley la vio de Fantesmore también mi papá mi hermano algunos otros pero casualmente resultó que las las mujeres eran de lejos las mejores narradoras de la familia entonces hubo algo medio circunstancial también una gran sensibilidad narrativa y de conciencia de cómo contar una historia que me puso el trabajo sumamente fácil no papá tiene sus buenas historias también pero y entonces eso también me pareció dije aquí hay algo riquísimo cómo voy a estar hablando yo nunca he creído en esta idea de hablar por los otros y aquí casi que en bandeja mi propia familia en este proceso me estaba dando este regalo por último hay un hay un detalle aquí y esto es Sergio que al día del arresto entraron mensajes de de apoyo de solidaridad de cariño y Sergio me envió uno de estos mensajes donde decía muy breve decía confía confía en el espíritu protector de tu abuelo y yo sentí en ese momento y a partir de ese momento que efectivamente mi abuelo era una presencia que estaba acompañándome y protegiéndome y protegiendo a la familia eso fue muy muy poderoso entonces incluso ese pequeño momento ese pequeño trampolín desencadenó este interés en el pasado y esta sensación de cobijo que da la familia y dan los ancestros y me gustaría pensar que no sólo en los momentos difíciles sino incluso en esta presentación en esta celebración también yo creo que el momento es inmejorable para darle la palabra a Ana Lucía Fuentes porque hemos explicado esta parte gracias cuando la familia salió de la ciudad en el 74 me dice que mi vida había sido interrumpida así que regresar con mis papás a Guatemala en el 77 fue una forma de retomar mis caminos y volver a las altas yo pensaba que existía un camino definido ahora ya me empiezo otra vez bueno con el perdón de todos cuando la familia salió exilada a Suiza en el 74 sentí que mi vida había sido interrumpida así que regresar con mis papás a Guatemala en el 77 fue una forma de retomar mi camino y volver a la San Carlos donde había empezado mis estudios en biología yo pensaba que existía un camino definido en mi vida y que simplemente iba a regresar a la senda correcta rapidito me di cuenta de lo equivocada que estaba uno de los cursos que tomé en ese primer año diseño ambiental era súper innovador y experimental lo daba Ferraté que era un ambientalista a la vanguardia del movimiento por el desarrollo sostenible en Guatemala me fascinaban sus clases porque incorporaba recuentos históricos regresando hasta la época precolombina y los acompañaba con datos sobre cambios en la geografía en la flora y fauna de distintas regiones me acuerdo que a la mitad de una clase se frenó abruptamente y nos dijo que estar sentados en un salón y escuchar estas cosas no tenía sentido no supimos muy bien cómo reaccionar y Ferraté solo se rió y dijo no deberían de creer las cosas que les digo deberían verlas ustedes mismos vamos a visitar esos lugares y luego hablamos mi papá no quería que me involucrara con grupos radicales en la San Carlos pero la verdad es que con solo ser estudiante ya había peligro una semana después de la conversación con Ferraté trece de nosotros esperábamos frente al jardín botánico íbamos a ir a las verapaces para hacer un análisis topográfico y estudiar las formas en la que los mayas habían usado el terreno y cenotes y otras fuentes de agua locales para su agricultura nos dijo que tocaría caminar mucho y teníamos que ir bien equipados así que ahí estábamos vestidos con pantalones gruesos y botas almuerzo listo y una mudada de ropa en nuestras mochilas y también binoculares brújulas cámara e instrumentos topográficos una estudiante había ofrecido su carro como seis estudiantes apretados ahí adentro y el resto de nosotros y Ferraté nos subimos a un busito que había logrado alquilar de la FAO de las Naciones Unidas adentro noté que Ferraté que estaba sentado a la par del conductor tenía una pequeña pistola en su cintura que escondió debajo de la alfombra se dio cuenta de que algunos lo habíamos visto así que se dio la vuelta y nos dijo solo por si acaso ya saben que vamos a entrar a un área bastante activa sí que lo era la guerrilla estaba muy presente en las Verapaces y la respuesta del ejército había sido brutal masacraron y destruyeron pueblos enteros aunque en ese tiempo todavía no se conocía el alcance me acuerdo que al entrar a Baja Verapaz había cada vez menos carros de civiles la mayor parte del tráfico eran jeeps militares y camiones con soldados manejamos por más de dos horas en un caminito que serpenteaba entre montañas de rocas tan ricas en minerales que se miraban rosadas púrpura de verdes intensos yo pensé que estaba alucinando era increíble eso al principio todo eran chistes y escuchar historias en el bucito pero luego ya nos fuimos callando paramos a la orilla del camino para comer nuestros almuerzos no había ni un alma solo selva tupida y un gran silencio Ferraté nos dijo que sería bueno hacer un alto en el próximo pueblo y tomar algo antes de que se anocheciera así que encontramos un área que había un poquito más poblada y seguimos un rótulo hasta San Pedro Carchá cuando llegamos el mercado y la calle principal estaban completamente vacíos todas las ventanas cerradas abandonado parecía bajamos de los carros frente a una tiendita la ventanilla estaba cubierta con una persiana de madera pero Ferraté tocó con los nudillos hasta que un señor atendió pero sin levantarla del todo solo por un hoyito el pobre estaba bien nervioso y nos dijo que nos fuéramos porque los caibiles estaban en el pueblo y ya se habían llevado a unos muchachos pero que iban a regresar todavía le compramos unas aguas estábamos terminando cuando tres jeeps militares aparecieron a media calle y vinieron a acoparnos nosotros nos quedamos paralizados mientras los soldados saltaban de sus jeeps apuntándonos con sus ametralladoras el comandante se bajó y nos gritó que subiéramos las manos y que nos pusiéramos de cara contra la pared yo estaba aterrorizada no sé cómo pude mantenerme de pie ya te imaginas nosotros jóvenes y universitarios y con botas y vestidos como para ir a meternos a la montaña y con la cara contra la pared y sin poder voltear y sabiendo que nos estaban apuntando con ametralladoras el comandante fue con Ferraté y empezó a interrogarlo que quiénes éramos y que qué estábamos haciendo ahí el tipo no era ningún baboso se expresaba bien Ferraté le explicó que estábamos haciendo unos estudios ecológicos de la universidad y no sé qué babosadas y que teníamos el aval de las Naciones Unidas y que por eso veníamos con un conductor y un carro de la FAO el comandante no estaba convencido pero pidió ver los papeles del conductor y la documentación de la FAO y nos dijo que volteáramos a verlo pero sin bajar las manos durante todo este tiempo los soldados no habían dejado de apuntarnos entonces el comandante le dijo a uno de mis compañeros de clase a Federico que era un tipo grandote y bastante ingenuo con cara de medio baboso que se acercara para abrir el baúl del busito lo hizo sacar las mochilas una por una y vaciarlas todas sobre la calle ahí fueron cayendo las brújulas los binoculares las cámaras imagínate puros guerrilleros yo pensé que estos eran mis últimos minutos sobre la tierra el comandante recogió uno de los binoculares y le preguntó a Federico ¿y para qué son estos? y Federico lo vio con su cara de ingenuo y le respondió son para ver los pajaritos para ver los pajaritos a saber ni qué pensó el comandante probablemente se dio cuenta de que éramos demasiado idiotas como para ser guerrilleros ni siquiera siguió buscando en el carro de hecho la pistola de ferraté quedó todo el tiempo bajo la alfombra nos dijo que nos fuéramos rápido de ahí y que no condujéramos de noche algo que de todas formas no planeábamos hacer nos metimos en los carros y salimos volando hasta Cobán donde pasamos la noche en un hotelito al día siguiente ferraté nos despertó a las 5 de la mañana y nos dijo que ese día nos tocaría una comida celestial pensamos que estaba fregando considerando que casi habíamos muerto el día anterior hasta que llegamos a unas casetas que estaban en lo alto de la montaña como a una hora de Cobán y ahí nos dieron un estofado de cabro acompañado de tortillas moradas fue increíble de verdad parecía que habíamos llegado al cielo muchas gracias muchas gracias pues ya lo vieron creo que no hay mucho más más que decir a lo mejor una última pregunta y después podemos conversar con ustedes porque yo creo que es Sergio que no le estamos ganando uno a cero a la Champions si le pones esta sala llena sumo por lo menos tres goles la pregunta es ahora hemos conocido esta parte estas reflexiones esta puerta hacia el pasado que nos permite Ana Lucía y también la abuela y la mamá de Rodrigo pero quiero volver un segundo al presente y recuperar algo de lo que dijo Sergio antes y es la la visión del cronista riguroso que sos en este libro y yo estoy seguro que nosotros seguimos de cerca a partir sobre todo a partir del 2015 los procesos de CICIG las cosas que se sucedieron después lo leímos en la prensa lo vimos en la televisión en alguna medida pero creo que no existe en la literatura contemporánea este libro me parece que estaba inaugurando eso una mirada tan rigurosa y tan cercana y tan minuciosa de estas instituciones y cuando digo esto es que es que nos vamos a nos vamos a meter desde los tribunales de las entrañas de ese edificio en donde se imparte justicia o no hasta la prisión del Mariscal Zavala en una crónica que es imposible dejar de leer y quiero preguntarte eso cómo administra uno la distancia la mirada del cronista riguroso que está registrando estos hechos con la intensidad emocional que implica gracias yo creo que es la la misma escritura lo que permite atravesar eso y la que permite mantener esta ambivalencia entre un sofoco y un vértigo emocional tremendo y a la vez un registro de lo que está pasando hay una sensación de que ante este vértigo y este torbellino que no se puede manejar la escritura afinca una realidad que por lo menos uno mismo está viviendo y sintiendo hay una una suerte de tabla de salvación en la misma escritura a la vez creo que mi familia ante distintos golpes duros que ha dado la vida y que ha dado Guatemala hemos respondido con cierta ingenuidad quizás con libros esa es un poco la respuesta algo totalmente fuera del control vamos a escribir un artículo y es una tal vez distorsión familiar ahí que siempre ha estado y que está desde mi abuelo uno de los libros que menciono bueno que cito de hecho que es un libro que escribió mi abuelo después de su secuestro y cuando el régimen de Arana casi lo desaparecen lo encarcelaron la judicial secuestro y prisión mi bisabuelo también escribía cuentos mi bisabuela tenía una gran sensibilidad a escribir en el imparcial creo me parece y en Quetzaltenango también entonces creo que la escritura ya es parte vos hablas de un ADN de una genealogía creo que la escritura es parte de esa de esa genealogía en este caso por otro lado nos estábamos encontrando con una realidad que no no entendíamos y que haces con una realidad que no entendés pues desde nuestra nuevamente ingenua quizás humilde distorsión académica y profesional pues investiguémoslo investiguemos encontremos los detalles vamos a la historia leamos los documentos pongámonos a leer estos documentos terribles que son los Leits no sé si conocen los Leits pero son estos documentos de miles de páginas de los procesos legales aburridísimos pero entre esas miles de páginas hay ciertos detalles que te van trazando un poco cómo se está pensando un caso y cómo está pensando la otra parte del caso entonces todo este proceso digamos fue un proceso de investigación por último y creo que esto fue también un momento fuerte pero lindo para mí fuimos con mi papá al archivo histórico de la policía nacional que era algo que nunca habíamos hecho por alguna razón que bueno que creo que en el libro queda más clara pero que una razón que en ese momento yo no tenía muy clara y que incluso me preguntaba a veces por qué no ha ido mi papá por qué no voy yo por qué no he ido yo y esto de cierta forma propició esa visita y entonces también entrar a los archivos de ese tipo ver la forma en que el Estado había digamos establecido las coordenadas de mi abuelo también ir al al National Security Archive en Washington y ver desde digamos desde Estados Unidos los documentos desclasificados cómo se había percibido a mi abuelo y también a Manuel Colón Margueta porque claro estos crímenes ocurrieron bajo el régimen de Lucas y el tipo de cables desclasificados de la embajada americana se refería muchas veces a ambos casos y especulaban y a veces daban pistas de quiénes podían ser los asesinos entonces creo que esta escritura e investigación era también una forma de agarrarse a algo y agarrarse no sólo al presente sino al pasado y decir bueno ante la incertidumbre hay formas además esto fue un esfuerzo colaborativo de toda mi familia y amigos entonces la investigación incluso como un como un espacio para compartir y sentirnos acompañados nuestros whatsapps estallando porque habíamos encontrado este detallito que iba a cambiar todo entonces así fue yo creo que la mejor manera de aprovechar los siete minutos y medio que nos quedan es con la voz y las preguntas de ustedes sé que si alguien tiene una pregunta un comentario en primer lugar y antes de que de que don Sergio lo comentara aquí públicamente en el pasillo lo primero que le dije a Rodrigo es que me pareció un libro valiente verdad la forma en que contas la saga en sentido estricto de tu de tu familia y ahí seguramente encontraste muchísima información política que no la incluís acá y reflexiones si nos puedes compartir qué fue lo que omitiste y por qué y aprovecho también para saludar a Ana Lucía no la conocía no me imaginé tan joven mucho gusto de conocerla omití lo mejor eso quedó fuera mira omití mucho es que en algún momento hay un en esto de los juicios y los casos también hay un ímpetu de la familia de las familias creo yo casi detectivesco no de de trazar el origen de esto que está pasando trazar la lógica del delito de la acusación y a la vez eso creo que se tradujo también en el caso de mi abuelito de mi abuelo a una especie de investigación sobre su asesinato y quienes eran los responsables de su asesinato no sólo los autores intelectuales los mandos medios e incluso los gatilleros no ahora bien yo en el libro eso sí fue un esfuerzo muy grande de ser lo más riguroso y sólo decir lo que yo podía expresar con convicción o lo que podía expresar asumiendo o presentando las dudas que tenía yo mismo al respecto de lo que estaba diciendo y este tema del asesinato de mi abuelo a pesar de haber encontrado muchísima información son cosas que no sentía pertenecían en un libro en una novela aunque sea una novela de no ficción no era el espacio para eso eso te diría tengo archivos conversaciones largas con mucha gente sobre todo este tema pero a la vez pensar en su y esto es lo más o sea lo que más me encantó que hablar sobre mi abuelo sobre su trabajo político sobre su muerte también hablar con amigos de toda la vida de él con 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 Era empezar a conocerlo a través de los ojos de otras personas Y conocer su chispa, conocer su cariño Conocer la capacidad que tenía para escuchar Que me parece bien importante Yo siempre pensaba en él más como un... Bueno, claro, un líder político carismático Pero también estas otras facetas y dimensiones de la persona Su relación con la familia Algunas de esas cosas están en el libro Y otras me las quedo para mí Muchas gracias por la oportunidad Un saludo a ustedes Felicitaciones al maestro Sergio Castillo Su buen conocimiento a la historia Yo leí su artículo sobre la muerte de algunos personajes De triste recortación en América Usted menciona a Manuel Estrada Cabrera Bueno, yo creo de que este tipo de actividades es saludable Refresca la memoria Da a conocer mucho Ubicándonos en Guatemala Cuántos intelectuales poetas en la década del 60-70 fueron desaparecidos O asesinados Brillantes mentes Brillantes mentes Por ejemplo, o Torrené Castillo Pues muy conocido A la I de Fopa Irma Flaquer No se sabe dónde quedó Sus libros están a la vista, a la mano No es posible entender una sociedad Sin que conozcamos Sin que conozcamos esta forma violenta Estos crímenes de Estado Que se desataron Por no convenir a intereses magros El poeta Roberto Obregón José María López Valdizón Calardonado en Casa de las Américas de Cuba Bueno, la lista es interminable Pero qué bueno Yo siempre al pasar por la avenida de la Reforma Veo dónde está la placa De Alberto Fuentes Mor Su secuestro Vean, yo creo que América se ha caracterizado Recordemos, don Sergio El plan Córdor en América del Sur Cómo se desarrolló el secuestro De jóvenes en Argentina Que fueron llevados a la Armada Mujeres que estaban embarazadas Roque Dalton en San Salvador Es la triste y negra historia de nosotros Don Sergio debe recordar a Vallardo A Carrión Viejos compañeros Y lo que actualmente es Nicaragua José Martí Velemos por nuestra América Que tenga el lugar que se merece América Escritores, escultores Que le han dado brillo Es necesario vitalizar Nuestra América Darla a conocer Y qué bueno que se hagan estas actividades A pocos metros de aquí Oliverio Castañeda Dirigente de la Asociación de Estudiantes Universitarios Fue asesinado en el pasaje rubio Un 20 de octubre Conmomerando la revolución Que derrojó al dictador Jorge Ubico Muchas gracias por la oportunidad Un saludo especial Y qué bueno Felicitaciones Nos queda un minutito Si pueden hacer la pregunta con brevedad Yo quisiera expresar Como tío abuelo de Rodrigo ¿Verdad? Mi felicitación Y como ya se lo dije Por correo, etcétera Cómo con gran sentimiento Logró plasmar Todo esto que está en el libro Para nuestra familia Es un orgullo Que haya quedado Plasmado de esa manera Y es un orgullo Que haya un escritor De esta calidad Acá en Guatemala Muchas gracias Perfecto para terminar Ana Lucía, Sergio, Rodrigo Muchas gracias 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 por ver el video.